Dice que esta careta no le creo Y digo, uh Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Replay Music Bonus Track. En esta oportunidad seguimos descubriendo, por supuesto, artistas de la provincia, ¿no? Artistas que pisan fuerte en la movida local, ¿o no? Así es, porque siempre nos gusta innovar, ¿no? Sí, claro. Y esta vez tenemos a alguien muy particular. Sí, se trata, mirá, te digo, Juliano Alesio Robert, pero en realidad es más conocido como... El Negro Tecla. Fuerte el aplauso, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Sí, buenas noches. Nos hemos quedado dormidos, Negro. ¿Qué pasó? Estamos de noche, medianoche. Vos gira, escuchame. Vos gira, claro. Vienesado, pum. Sí, no, aparte me imagino que nervioso. Primera vez en la tele. Sí, primera vez en la tele. Sí, bueno, esperemos que te sientas a gusto. Vamos a intentar, ¿no? Que te sientas como en casa, obviamente. Somos buenos, somos buenos. Claro. Bueno, yo quiero entrar un poco más, digo, en lo que es tu apodo. ¿Por qué Negro Tecla? Así entramos en confianza también. Mirá, yo tocaba el piano, siempre solista en una banda, me decían todos que entraran en banda, que esto, que lo otro, y como jugaba al fútbol no podía, no tenía horario para ir a ensayo y demás. Así que tocaba el piano en una computadora ahí de la escuela y después de eso mi papá me regaló un teclado para empezar a ver si me gustaba, para uno barato o uno más. Y me cambio de escuela y en la escuela había un teclado. Entonces, como yo ya tocaba ahí, me empezaban a decir tecla, teclón, teclita, me decían. ¿Cariñosamente? Claro, mis amigos, mis amistades, me decían eso. Y en eso que yo empiezo a sacar mis temas de cumbia en ese tiempo, ya estaba registrado el nombre tecla. Ah, claro. Entonces, ¿qué? Por lo que yo era morochito, no se me ocurrió otra cosa que yo era el negro tecla. Entonces, y quedó, desde ahí quedó el negro tecla. Bien. Bueno, está bueno, digo. Por el original. Sí, me parece creativo y aparte, ¿no? También tiene una historia de fondo que eso es lo más lindo. Digo, es cariñosamente, obviamente, que no fue en ningún momento para ofender y está bueno. Y nosotros quiero, digo, que arranquemos en realidad con el programa. Arrancamos, sí. Porque queremos conocer más sobre tu vida, ¿o no? Sí, y lo vamos a hacer de una forma muy particular, ¿eh? ¿Cómo? A ver. ¿Se la vendemos un poco más? ¿Se la vendemos un poco más? Porque no vamos a elegir nosotros las preguntas, sino que la va a elegir una ruleta. Ah, claro. Que te puede tocar un montón de cosas. Bien. Tenemos desde deporte, familias. Sí, queremos conocer un poco más sobre tu vida. Bien. Y obviamente, a medida que vaya girando esta ruleta, vamos a ir investigando un poquitito más sobre los diferentes ítems que obviamente tiene la ruleta en sí. ¿Estás preparado? Estamos preparados. Bueno, entonces que arranque la ruleta nomás. A ver. A ver qué te toca, negro tecla. A ver. A ver. Música. Apa, música. Bien. Arranco yo, ¿te parece? Arranco usted, señorita. Arranco yo porque yo tengo dudas. Dudas sobre tus letras. Me puse a chumear un poquitito y obviamente lo primero que se me surge, digo, a la cabeza lo que me nace, ¿no? Es, ¿cuál es tu inspiración? ¿Hablas de vos? ¿Hablas de tu gente, de tu entorno? Yo anteriormente hacía letras románticas, pero me empecé a enfocar más en las letras porque uno de mis objetivos era que escuchara un tema mío en el baile, ¿no? Ajá. Entonces. Un poco más movido, si se quiere. Ajá. Entonces yo empecé a contar en mis letras lo que me pasaba a mí en el baile. ¿Y vos crees que eso surgió, digo, dio resultado? ¿Conseguiste lo que querías o anhelabas? Mirá, yo tenía un tema de cumbia que era más o menos lo que me pasaba, pero después salió rompe y fue como más centrado todavía lo que me pasaba, no solo a mí, sino que lo me pasaba a la gente. Entonces era que hacían la picardía de pasar un trago entre las piernas, ¿viste? Ajá. Y se ve que a la gente le gustó, entonces ya empecé a enfocarme en hacer letras para el baile, en lo que era más para la noche, lo que pasa en la noche. Y el título de esa canción que mencionas, ¿cómo surge? Porque de alguna manera es como un nombre premonitorio, digo, rompe. Sí, porque la rompió literalmente. Claro, exacto. Mirá, no lo puse a propósito, sino que lo puse porque era el estribillo. Ajá. Solo por eso, no era que tenía un nombre... No fue craneado, digamos, surgió. Yo creo que si hubiera sido así, craneado, como dice usted, hubiera sido... No, ¿cómo usted? ¿Qué trató usted? ¿Cuántos años me fue para escucharme? Veníamos bien, negro. Hubiera sido el de hasta que los vecinos se levanten. Bien. Que la mayoría lo busca por ahí, que es como arranca la canción. Claro, bien. ¿Y creías que iba a tener tanto impacto, tanta repercusión en ese tema? No, sinceramente no, yo... Porque en las plataformas, no, dato no menor, tiene alrededor de 8 millones de reproducciones. En YouTube, y hoy llegó a 10 millones en Spotify. Wow. Así que... Yo lo saco el tema, y mis amigos me decían, tecla, este tema va a pasar a los 50 mil. Me decían. No, no, le digo yo, no, para mí, antes de todo esto, yo le miraba, este tema, me decían todo que lo sacara, que estaba un poco más bueno que los que hacía yo antes, ¿viste? Entonces, digo, este tema puede ser que tenga entre 7, 10, 15, como muchísimo, pensaba. 15 mil visitas, ¿viste? A mí no me conocía nadie ahí. Y ya cuando lo largué, ya en mis redes sociales, ya era como ya que sobrepasaba lo que yo siempre venía, ¿viste? Entonces, digo, puede ser que tenga un poquito más. Pero nunca me imaginé que iba a ser así. Nunca. Bien. Wow. Tenemos próxima ruleta. Seguimos, sí. Seguimos. Tenemos más ruletas, tenemos más opciones. Y vamos con la próxima ruleta, a ver qué te tocó, Negrotecla, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Qué nervios, ¿eh? Redes sociales. Bien, Ruz. Redes sociales. ¿Sabés qué me gusta? Vos recién hablabas de las reproducciones. Hablabas, ¿no? De esto de que la rompe justamente, como el tema bien lo decía, en lo que es redes sociales. Y quiero ver este pequeño compilado, por favor. A ver, señor director. Bajo el volumen hasta que los vecinos se levantan. Que los vecinos se levanten. Me trajo un par de chanchas, tengo los parlantes. La yuta me quiere frenar por lo que traje. Un par de líos y unos jets pa' fumarme. Ah, sí. Tengo presinto para la tic y nadie sabe. Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarme. Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera. Lo baila hasta abajo. Tengo presinto para la tic y nadie sabe. Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarme. Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera. Lo baila hasta abajo. Tengo presinto para la tic y nadie sabe. Bueno, bien, ahí estamos viendo de alguna manera cómo llegó, ¿no? Tu canción a todas las plataformas. En este caso, este en particular, que es TikTok. Gente haciendo un challenge sobre tu canción. Digo, es un montón, amigo. Justamente, ¿qué se te pasa por la cabeza al ver este tipo de videos? Challenge con tu canción. ¿Alguna vez te lo imaginaste eso? No, pero ¿sabés qué? Ahora veo que tiran esos pasos de baile, pero al principio había entrado en el tema de los autos. Lo ponían todos en autos deportivos, planchados, todos de alto nivel y también quedé ahí impactado con lo que veía. Pero ahora se ha puesto de moda también. Ahora hay corio, digo, ¿no? ¿Y vos la sabés? No, todos dicen que la haga, pero yo no. Eso, hay que aprenderla. Es un desafío para el negro. Y yo quiero indagar un poco sobre las redes sociales en cuanto a qué. A ver, digo, ¿viste qué nos pasa a todos en nuestra profesión de alguna manera? Un día podemos estar acá arriba, otro día podemos estar abajo. Así es. Hoy la gente te elige, hoy la gente hace corio, hoy la gente baila tus temas. ¿Qué pasa con la crítica? Digo, ¿cómo te tomarías el día de mañana o ahora si existieran esto de los haters en las redes sociales? No, siempre estuvieron. ¿Siempre estuvieron? Sí, por más que ahora lo ven todo así, pero desde antes que sacara el tema también ya algunos me criticaban. ¿Qué te criticaban? Yo había hecho ese tema, yo lo hice más o menos en tres meses ese tema. No es que fue un día, se grabó, ya estaba escrita la letra, no, no. El tema, como les digo, yo hacía cumbia y mi amigo me decía anteclar, ahora lo que suena es RKT, que esto que lo otro, que es el género de moda. Y yo no escucho tampoco ese género, pero hice eso, saqué la base de internet, hice 15, 20 segundos nomás y lo subí a todas las redes sociales. Ya se había pegado ya esos 15, 20 segundos, pero no tenía el resto de la canción, ¿me entiendes? Entonces ya cuando subí la segunda parte, que era con el estribillo de ese rompe, ya la gente me tiraba abajo, me decía no, está muy bueno lo primero, después ya no está bueno, me decían cosas así, ya no quería ni sacar el tema, ya con algunos comentarios. O sea que te afectó en algún punto. Pero bueno, día a día iba trabajando en el tema, grababa una partecita, estaba bueno, en esta no, le iba cambiando y... ¿Y tenías a alguien que por ahí te decía, che, esto no, por acá no, esto sí? Todos mis amigos. Todos tus amigos. Yo le pasaba las maquetas a mi amigo del WhatsApp y me decían, mirá, esto está bueno, esto no, y yo iba recaudando ahí lo que más podía sacar. Y si tuvieras la oportunidad de tener un hater enfrente tuyo, ¿qué le dirías? Qué pregunta, la verdad. Jafa, qué pregunta, ¿no? No, yo la verdad que no tengo nada para decirle, él le escucha solo mis canciones. Aceptar las críticas. Claro, es que en base a eso uno creo que va creciendo, ¿no? Claro, no tomás como de quien... Porque las críticas son las que te corrigen los errores, más que nada. Bien, las críticas constructivas, hay que quedarse con eso. Bien, bueno, yo entonces quiero pedir por favor al señor director la próxima placa porque seguimos con esta ruleta, a ver qué nos toca. ¿Qué tocará ahora? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Todavía tenemos de... Mirá, justo iba a mencionarlo, deporte, deporte. Bien, bueno, lo mencionaste al principio un poco, ¿viste? Por ahí al pasar. Sí, nos tiró un centro. Sí, nos tiró un centro. Bueno, en este caso por ahí no tan centro porque jugabas de lateral izquierdo, si no me equivoco. Viste, lateral izquierdo en el club gimnasia y esgrima de acá de la provincia. ¿Qué pasó en el camino, negro? ¿Qué pasó que dejaste de repente el sueño tal vez o no de ser futbolista, ahora ser músico? Mirá, hasta hace cuatro meses atrás creo... Poquito, cuatro meses. Tenía la intención todavía de seguir metiendo y llegar, todavía. Hasta antes que se pegara el tema, porque yo para este año tenía propuesto... Había dejado la música y me había dedicado de lleno al fútbol. Pero, ¿por qué habías dejado la música? O sea, ¿por qué, digo, te pesaba más en la balanza tal vez en ese momento? ¿Ser futbolista o ser músico? Porque me llevaba mucho tiempo en lo que es el estudio. El estudio es mi pieza en realidad y este tema, todos los temas fueron grabados en mi pieza. Claro. Y me la pasaba todo el tiempo. Cuando llegaba del club me la pasaba ahí. En la noche me la pasaba ahí y por ahí no tenía tantas horas de descanso y más. Y estaba muy enfocado por ahí caminando al club. Cuando tenía un tiempo en el club también iba pensando en las letras que podía hacer y demás. Y no estaba como concentrado en el fútbol. Entonces tuve la decisión de dejarlo. ¿Se puede decir que lo dejaste como en stand-by? A la música. ¿Al deporte? A la música la había dejado por siete años para dedicarme al fútbol. ¿Y después qué pasó? Y después de que yo saco el tema, yo estaba pasando un mal momento en el club. Sí. Me había lesionado. Y en mi casa tampoco estaban muy bien las cosas. Entonces yo estaba por dejar el fútbol, también había dejado la música y me estaba por entrar a trabajar nomás. Sí. Cuando decís que no estaban pasando una buena situación en tu casa, si se puede saber, por supuesto, tiene que ver con problemas personales. No, sí, problemas personales. Nomás conmigo, con mis padres. O sea, en relación a lo que vos hacías tal vez, decías vos. Y en eso que yo estaba pasando muy mal esa situación, yo tengo un amigo que era de San Luis y me lleva a San Luis. Ajá. Y ahí le muestro el tema ya terminado y me dijo que lo saque. Yo cuando lo saco el tema, me lo bajan. A este el tema rompe, me lo bajan. Porque lo había sacado una base de YouTube nomás, no había comprado la base, nada, me lo había bajado a copyright. Entonces pago la base, hago todo legal y bueno, lo saco el tema. Y ahí fue cuando se explotó, que digamos el tema. En eso que el tema se explota, ya me llamaban para hacer show de todos lados, pero yo tenía un solo tema, entonces no podía hacer show. Y esa situación, perdóname, negro, digo, está bien que te digo negro, negro, te digo negro, viste, ya estamos en confianza. Mientras no me digas usted, esto puede continuar. ¿Te frustró ese momento, digo, el hecho de que por ahí no tenías todavía como las herramientas o los recursos como para salir a la cancha? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo manejaste, cómo hiciste para liderar esta situación? Y porque primero que me pedían todos para hacer show, porque estaba el tema de moda, ahora también, pero en ese tiempo me pedían mucho más. Sí. Y no podía porque el tema dura dos minutos y medio y uno no puede hacer un show así. Entonces quería hacer el show, pero a la vez no puedo sacar todos los temas juntos, como de relleno, ¿no? Claro, sí. ¿Y crees que la música fue como un puntapié para salir de esa fea situación que estabas pasando vos con tu familia? Creo que sí y ya tomé la decisión, ya tuve que tomarla porque ya al haber pegado el tema te lleven muchos amigos y demás, entonces ya me invitaron a muchos lados. Entonces ya habían lunes donde yo ya faltaba entrenar, habían días donde ya no iba al 100 porque venía amanecido, me acostaba tarde y dos o tres semanas más continué y ya tuve que ir a hablar con el club y decirle que había tomado la decisión de dejarlo. Bueno, vos sabés que a mí me parece muy interesante lo que estás contando porque hay muchas personas del otro lado, esto siempre lo hablamos, digo, en los diferentes programas, por lo general lo hacemos en el cierre con esto de dar un mensaje, pero creo que está bueno lo que decís porque la frustración es un momento, digo, en la vida de las personas que todos pasamos por allí, ¿viste? Desde los trabajos, claro, ¿cómo salimos de esa situación? Cuando yo hablo de situación, digo, en tu caso, ¿tenía que ver tal vez con la falta de apoyo? ¿Sentías que por ahí en tu casa te iban a decir, che, pará, pero yo no quiero que te dediques a esto? ¿Te sentiste acompañado, no? ¿Por dónde vas a hacer así su fea situación? En el sentido de apoyo y acompañamiento siempre lo tuve de parte de mis padres, siempre. Bueno, de pareja no porque nunca estuve en pareja, hasta mis 21 años no. Y yo creo que, sinceramente, estaba pasando un mal momento, creo que yo porque necesitaba plata. Yo necesitaba plata en mi momento porque yo me quería dar mis gustos y yo no me daba para pedirle a mis padres para darme mis gustos, ¿me entendés? Entonces yo era eso lo que necesitaba. Yo querías depender de tus viejos, digamos. Querías como independiciarte y tener tu propio dinero. Y tus viejos ahí, tus papás, digo, ¿qué te decían en ese momento? ¿Cuándo se pegó el tema? No, no solamente con eso, sino cuando te veían tal vez triste a vos o frustrado frente a esa situación de che. No, yo no se los mostraba yo. No, te guardabas para adentro. Claro, porque yo sabía que le podía llegar a doler o si iban a estar más pendiente de mí, entonces yo me lo guardaba para mí. ¿Y dónde es que regularizabas eso? ¿Con la música? Me desahogaba con mi amigo justamente, el que me llevó a San Luis, como a despejarme y con la música. Tenía ahí, me encerraba en mis pies y me desahogaba, como por así decirlo. Bueno, vos sabés que tenemos algo para vos, tenemos una sorpresa. Una sorpresa preparada para vos. Que queremos que escuches atentamente. A ver. Mirá. Quiero desearte una feliz carrera, hijo. Tenés muchos éxitos con tu música. Sé feliz. El universo está todo para ti, hijo, para que brilles. Con esa humildad que tenés, amor mío. Cuánto te queremos en la familia, Yuli. Esto lo has logrado vos solito, hijo. Te bendigo y te amo. La familia va a estar siempre contigo, hijo. Recordá eso. La familia, la gente, los chicos. Te quieren un montón, Yuli. Sé feliz, hijo, y brillá. Te amo, la mamá. Hola, Yuli. Bueno, ¿qué puedo decirte? Te deseo muchos éxitos. Que sigas con esa disciplina deportiva y futbolística que siempre has llevado. Que la apliques también en la música. Que sigas con esa humildad. Y que sigan los éxitos. Te deseamos mucha suerte. Te queremos mucho. Un abrazo, Yuli. Besito. Bien. Bueno, ¿qué significa? Qué fuerte escuchar. Qué emoción, ¿no? Sí. Debe ser... Si para nosotros a mí se me pone la piel de gallina, me imagino, para vos, negro, ¿qué te pasa por el corazón, por la cabeza? ¿Qué significan tus papás para vos? Mirá, yo creo que todo lo que soy es gracias a ellos ahora. Porque yo por ahí soy medio descontrolado y me han guiado mucho a ellos. ¿Descontrolado por qué? Y en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando era futbolista, por ahí había veces que yo me moría de poner al baile. Quería salir o siempre quise hacer las mías. Y ellos me dijeron no. Era en el sentido de que no haciera estas cosas. Te ponían los límites. Puede ser que no sé qué hubiera pasado, pero agradezco que me hayan dicho que no. Bien. Está bueno, digo, saber decir no a tiempo. Y qué bueno que lo reconozcas. Yo me imagino a tus papás en casa, ¿no? Mirándote en este momento emocionados. Porque de alguna manera se lo estás retribuyendo. ¿Qué aprendiste vos de tu mamá, de tu papá? Si podés hablar tal vez desde lo individual hasta mejor. De tu mamá, por ejemplo, ¿qué aprendiste? Y de mi mamá, mi mamá es muy recta, ¿no? Yo creo que me ha enseñado a tener muchos valores, siempre ser buena persona y demás. Y mi papá, más que nada, me recalcan la puntualidad. La puntualidad de llegar. Mi papá es muy puntual. Por ahí me dice, tenemos una reunión, o sea, a las cuatro y él quiere salir a las tres. Y yo digo, pero sí a las cuatro. Entonces yo creo que lo que más rescata mi papá es la puntualidad. Y en la actualidad eso te ha servido, si se quiere, disciplina y responsabilidad. Gracias a Dios, sí. Me ha servido porque por ahí yo creo que me sirvió en lo que es los shows. Por ahí me dicen, mira, tenemos que estar a las dos y media y yo ahora voy un rato antes, ¿me entendés? Es importante, digo, me imagino para el artista, ¿no? La imagen. Porque de alguna manera estás dando una imagen con eso. Y ahora me dicen que la cuide mucho la imagen y así que sí. Sí, porque sos una persona pública. Hola, Negrotecla, escúchame. ¿Tenemos más sorpresas o no? Una sorpresita, una noche de sorpresas, ¿no? A ver esta vez quiénes serán. Bueno, Tecla, amigo, nada, decirte que me pones muy feliz y muy orgulloso de todas las cosas que te están pasando, todo lo que vas logrando. Desearte una carrera increíble y bueno, con muchísimo éxito porque es lo que te mereces y yo sé que sos muy capaz por el talento que tenés y la constancia. Bueno, querido, acá te manda un saludo el palerín, sabes todo lo que te queremos y te apreciamos los pibes y bueno, seguís coronando como decís vos, como desde el día que te regalaron el primer teclado y ahí te bautizamos el Negrotecla. Así que, bueno, guacho, toda la suerte y para los que vienen y metele que de acá para arriba, siempre, Tecla. Bueno, tus amigos, ¿no? Ahí teníamos a tus amigos. En tu vida, ¿qué rol ocupa? El primero que habló, el Brandon, ese es mi amigo el que me iba a San Luis. ¿Un saludo a Brandon? Aprovechamos. Sí, quería mandarle un saludo a Brandon cuando la vea, es un personaje. Quería agradecerle porque en mi momento él estuvo tanto como a Las Guanas y como uno de los que más estuvo en Las Maras. Yo creo que es el único en realidad. Así que, y a Palero también, un personaje, Palero. Así que quería mandar un saludo ahí, que ahora están en una pileta, me han invitado y no puedo ir. ¿Cómo? ¿De noche se meten en la pileta? Pará un poco, che, a los amigos. Digo, las amistades, importantísima porque es la familia elegida. Estos son dos apenas, me imagino, de los amigos que tenés de la cantidad de amigos que hay detrás en tu vida y en tu entorno. Y sienta por lo andorotro. Claro, ¿qué es la amistad para vos? Y mirá, ahora los que son de verdad, que digamos, son ellos dos y ponerle dos más, que es Nico, Nico, que es un amigo mío, que también es mi peluquero. Ajá. Brian, hay muchos, viste, si me pongo nombrada, tenés unos varios, pero hoy en día lo que estoy pegado y salgo a la calle y demás, se pegan mucho las amistades. Pero, bueno, yo no me puedo dejar llevar tampoco por las amistades, ¿no? No, más vale. Bueno, estamos llegando lamentablemente al final del programa, pero primero vamos a un pequeño corte, a un pequeño corte y ya volvemos y ya seguimos charlando unos minutitos más con el negro tecla. Ya venimos, corte. ¡Suscríbete al canal!